Explícame esto, Edward Pérez es el director provincial de medio ambiente aquí en ellos, tú no sabes, o es en Dajabón, averíguame, de aquí, pero él, yo tengo aquí una imagen, miren, míralo ahí, míralo ahí clarito, él fue candidato en Cañongo, él es de la línea noroeste, él fue candidato del PLD, entonces, ah, pero esos son de los amigos de Federico Reynoso, ah no, Federico Franco, Franco, ah sí, Federico Franco es el viceministro de medio ambiente, pero mira, vean, explícame eso, ¿es un PLDista todavía o qué fue? Cuando llegó el PRM al poder entonces cambió, pero yo de verdad, yo no logro, yo seré, será la vejez que me está poniendo más bruto, me llamo, hazme una seña por lo menos, no, pero yo no lo entiendo, de verdad que no, vamos a ver lo que está pasando en la zona de este señor, Laguna Saladillo, hay cosas malas, hay peores y hay imperdonables, a lo que se está prestando el Ministerio de Medio Ambiente, a lo que se está prestando el gobierno de Luis Abinader, con el regalo o entrega que, oígalo bien desde ahora, a la llegada de un nuevo gobierno en 2024, si no tumban la verja y la trazan por donde va la frontera y va preso todo aquel que haya firmado algo que autorizara la verja, dejando de aquel lado miles y miles de kilómetros cuadrados a Haití, porque es lo que yo he dicho, usted puede trazar una verja por donde usted quiera en su territorio, pero si la verja es para que nadie pase, entonces los dominicanos si vamos a pasar de aquí para allá todos los días a trabajar de aquel lado, y después vamos a volver para acá todos los días. Oiga señor presidente Luis Abinader, todo el dinero, yo no sé quién estará vendiendo el cemento, lo estoy preguntando. Oiga señor presidente Abinader, el próximo gobierno si no tranca en la justicia bajo el delito de traición a la patria y todos los delitos que aparezcan por trazar y construir una verja, dejando gran parte de nuestro territorio del lado haitiano, esa verja va para el suelo y todo el dinero va a tener que aparecer o de lo contrario el próximo gobierno no llega a 2028 sin que el pueblo lo tumbe. Sí, porque esta traición del actual gobierno, que venga el pueblo y vea que el próximo gobierno va a hacer lo mismo de traicionar al país, a Duarte, a Sánchez, a Mella y a Luperón y a Benito Monción. La gente se está jugando con el asunto este de la verja fronteriza y a partir de 2024, si es que el próximo gobierno va a cumplir la ley, no se sabe quién va a caer preso por el asunto de la verja. Les voy a mostrar en breve cómo estaba ayer la Laguna Saladillo, pero primero voy con el viejito Arias. Qué milagro que me está llamando hoy un día, en breve lo de Laguna Saladillo. Yo pensé que hoy los lunes tú amanecías con una resaca, con un suape de mamacita. Pasamos aquí, atención, a piso. Muchísima gente para el PRM, que es perreísta. Imagínense. Bueno, hay viejito Arias. Este Julio César Valentino, sabe. Entonces yo, le voy a decir una cosa, yo quizá ambiciono mucho. Los derechos no son ambición, viejito Arias. No, fíjate que el pueblo no le reclame a los que han acabado con el país, a los pesados autos, que la deuda, eso es inmensa, el hambre, todo eso es culpa de todos esos grupos, de todo. Sí, es cierto. Porque yo me pregunto, me pregunto, ¿qué hacía Danilo Medina semana por semana, la visita sorpresa, gastando dinero? Porque según la mentira, y lo que se roban y lo que gastan, aquí va a traer plata a Nuevo Chile. Pero entonces, ¿qué hizo con el agua? Acabar con el país desde los años 60 para acá. Nadie pensaba en agua aquí. Y estos quieren privatizarla. Bueno, efectivamente, pero que aquí se ha hecho tantas cosas, que alguna vez yo me yo, eso, mire, mire que, 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 que tontería. Ah, que están comprando los índicos, que están comprando, pero venga acá, si aquí compraron el verde, compraron el partido de Fomenta, y no se conformaron con comprarlo. También lo desbarataron. Y Miguel Vargas, está en Mocarpante, es patriota, Miguel Vargas. Uno aquí, oye y ve la cosa, y lo que hace que una vez se le repuna. ¿Cuánta sabiduría en viejito Arias? Señores, aquí solamente hay que tener memoria para que muchos tengan que callarse a la bocota. Señores, vamos de nuevo a ver la imagen de Laguna Saladilla. Eso es allá entre Dajabón y Montecristi, próximo a la frontera. Eso es una reserva, una reserva de vida silvestre, Laguna Saladilla. Por el mismo medio han partido con la, con la verja fronteriza, que ya no es muro. Y así ardiendo en llamas está la isla de las Eneas, que es una isla flotante dentro de Laguna Saladilla. Yo, para no decir una palabrota, prefiero preguntar, ¿qué va a dejar el gobierno de Luis Abinader que pase ahí? ¿Qué va a permitir el ministro de Medio Ambiente, Miguel Cerajato? ¿Qué va a permitir la dirección regional, la dirección provincial allá de Medio Ambiente? Porque, déjenme decirles que, en lo que tiene que ver con el actual gobierno que encabeza el señor presidente Luis Abinader, a nivel de Medio Ambiente, lo único que hay que hacer es sentarse a esperar 2024 al cambio de gobierno y tratar de llegar vivos a 2024. Vamos a ver la imagen de nuevo. Eso no es en la selva de allá, por los lados del Orinoco, en los alrededores del Amazonas. Eso es ahí en Bajabón, Laguna Saladillo, una reserva de vida silvestre, área protegida. Y así está en el gobierno que encabeza nuestro señor presidente Luis Abinader. Y por el medio de esta, dejando terreno de regalo a Haití, creyendo que no van a caer presos, que no van a tener que tumbar el muro y que no van a tener que devolver el dinero. O de lo contrario, como digo, el próximo gobierno no llegará en el poder hasta 2028. En eso va nuestro país país. Y esa es la oferta del PRM para seguir en el poder. ¿Qué les parece?